y 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 Ulul Scammer ka, Ulul English, English ka pa Daughter Ibang daughter yung alam ko Stepdaughter yung alam ko eh Ay nako Scammer siguro Kuha niya yung number ko Sa contact tracing Ibang daughter yung alam ko